Hola, en este video te voy a dar algunas recomendaciones para que tengas una red más segura y así tengas una mejor experiencia al estar navegando por internet ¿Por qué tanta seguridad? Te voy a dar 5 motivos El primero, para que preserves la privacidad de tus datos ya que si alguien más entrase a tu red podría estar utilizando programas informáticos con el cual podría capturar las cuentas de tus correos y las contraseñas El segundo punto es para evitar el mal uso de tu ancho de banda podrían estar descargando programas, juegos, películas, cosas muy pesadas con la cual tú verías muy lento tu internet y pensarías que tienes un mal servicio de internet o de que algo está fallando en tu ordenador El tercer punto es para evitar delitos virtuales por medio de tu red podían estar subiendo contenido ilegal a la red o descargando como puede ser piratería o pornografía En algunos países está muy restringido el acceso o la descarga de contenido ilegal por ejemplo en Finlandia hace poco escuché el caso de que una niña de 9 años descargó un álbum creo que en Pirate Bay y a la casa de la familia llegó una multa y pues la familia creo que tuvo que pagar no me acuerdo en cómo quedó el caso pero imagínate que alguien más que tú ni siquiera conoces hiciera eso desde tu red el que pagaría los platos rotos serías tú El cuarto punto es para evitar trabajo extra podrían borrarte toda la configuración que has hecho a tu modem y tendrías que realizarlo de nuevo El quinto punto pues ya para tener una mejor experiencia al navegar por internet La recomendación número uno que te doy es el que le cambies el nombre del usuario y contraseña del administrador del modem Esto normalmente lo haces desde un navegador utilizando la dirección 192.168.1 o con terminación .254 Si tienes el modem Technicolor TG582N te muestro cómo hacerlo en un video si le das un clic acá en este botón te va a llevar al video La segunda recomendación es que cambies el tipo de cifrado de tu modem de web pásalo a WPA o WPA2 así que son mucho más seguras mucho más difíciles de adivinar Igual si tienes el modem Technicolor le das un clic acá y te muestro cómo hacer esto El tercer punto es de que le cambies el nombre a tu red inalámbrica y también la contraseña La contraseña pues obviamente debe ser muy segura donde utilices mayúsculas, minúsculas y números Si tienes el modem Technicolor TG582N te dejo acá un enlace le haces un clic en este botón y te manda el video de cómo hacer esto El cuarto punto es de que apliques un filtro MAC Con el filtro MAC le vas a decir al modem quién tiene acceso a la red y quién no lo tiene Igual si tienes el modem Technicolor TG582N le das un clic acá y te muestro cómo hacer un filtro MAC con ese modem La quinta recomendación que te doy es que ocultes tu red inalámbrica Si tienes el modem Technicolor TG582N le das un clic acá y te lleva el video La sexta recomendación que te doy es que deshabilites el botón de Reset si tu modem lo permite con lo cual nadie más podrá tocar la configuración Si solo tú Pero no debes de olvidar el nombre de usuario y la contraseña ya que si olvidas esto tendrías que buscar alguna forma de cómo resetear el modem quizás actualizando el firmware o buscar algún método La séptima y última es de que realices un respaldo de la configuración de tu modem Ya que si alguien más te toca la configuración y te borra todo lo que habías configurado hacer de nuevo todo eso pues te va a llevar mucho tiempo Así que nada más importarías la configuración que ya habías establecido y cambiarías los datos que pudiesen comprometer de nuevo a tu modem Bien hasta aquí estas recomendaciones espero que te sirvan y nos vemos hasta luego